Que se cague las lámparas, no le hace usted, cántele chingo, dice ¿Cuánto quieres? ¡Cuánto quieres! ¡Así me lo diga que es el telebonito! 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 ¡Cuánto quieres! Porque no olvides, tanto quieres, porque te vente Cuánto valen tus precios, cuánto quieres Porque me vayas y me dejes vivir en paz ¡Cobre! ¡Cobre!